enseña sino que también nos motiva y nos inspira a superarnos en este país y hacer nuestro sueño realidad de tener nuestra casa en los estados unidos pati boesio nos ayuda financiando nuestro futuro como está pati muy buenos días juan carlos así es aquí estamos directamente la radio llevando el la mejor información de cómo usted puede comprar su casa y hacer este sueño una realidad recuerde que estamos aquí los lunes estamos los martes y estamos los días jueves a esta hora llevándoles información de primer nivel excelente la información que nos da pati boesio muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno hoy día lunes siempre es es importante saber qué podemos hacer los lunes hay gente que le tiene miedo a los lunes y por lo menos cuando la gente quiere hablar con pati boesio hay algún día específico en la semana en que la gente diga sabe que mejor nos reunimos tal día y ese día discutimos mira la realidad es que nosotros llevamos más de 21 años en el mercado hipotecario emitiendo programas y préstamos del gobierno federal para primeros compradores por lo tanto nosotros te estamos trabajando realmente como dicen los americanos 24 7 entonces si usted tiene una pregunta me puede comunicar a través de texto con mi celular el 4 0 4 7 9 0 9 6 5 3 o usted puede enviar también una pregunta a través de facebook que estoy recibiendo ahora bastantes preguntas a través de facebook de cómo puede hacer este sueño en la realidad entonces vamos a hablar del tiempo yo trabajo de lunes a sábado cuando quieran hacer una cita conmigo bienvenidos estamos de lunes a sábado en la oficina y además usted puede comunicarse con nosotros a través del teléfono de la oficina que es el 4 0 4 2 5 2 22 11 lo más importante es que usted haga su pregunta y compre casa el año 2018 no se quede sin esta oportunidad porque la realidad es que usted va a seguir pagando sus 900 dólares o hasta 1200 y 1300 dólares y le está regalando su dinero definitivamente al dueño de la casa o al dueño del complejo de apartamentos porque usted no está invirtiendo en absolutamente nada así que vamos a hacer este esfuerzo y vamos a comprar la casa en el 2018 claro pati y a los efectos de prepararnos para la compra de la casa en el 2018 especialmente la comunidad hispana qué es lo que deberíamos saber para que efectivamente podamos hacer ese sueño realidad en ese año bien lo más importante es tener los requisitos básicos que necesita el mercado hipotecario que es definitivamente usted tiene que tener dos años de récord de trabajo debe además tener un estatus emigratorio vigente qué significa esto si usted tiene el daca califica si usted tiene un tps califica si usted tiene una visa u califica si usted es residente o ciudadano y además debe usted también tener el trabajo con el que le vamos a calificar y un puntaje de crédito que nosotros siempre requerimos que sea más de 640 y te voy a explicar por qué yo hago préstamos con 580 pero cuando el cliente tiene 580 a 640 va a tener que pagar un interés más alto y yo considero que el first time home buyer debe iniciar un préstamo y la compra de su casa con intereses sanos porque al fin y al cabo eso le va a garantizar que esta compra sea inteligente y no sea emocional nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle al cliente que el que se va a quedar pagando el mortgage es usted que la emoción y la belleza de ver una casa bonita esa emoción maravillosa que todos tenemos en comparando nuestra primera casa termina cuando nosotros comenzamos a pagar el préstamo hipotecario entonces mi función es con cariño con respeto con paciencia déjale saber al cliente usted es el responsable de ese pago vamos a hacerlo con la cabeza y vamos a ponerle corazón y emoción a la compra de la casa pero siempre con la idea clara de que el pago mensual va a tener que ser hecho por usted por 30 años claro que sí y en estos casos pues hay muchas cosas importantes que debemos hablar en esta época del año porque bueno sabemos que la gente comienza a preparar sus impuestos en los próximos días y que debemos saber de la preparación de los impuestos cuando queremos prepararnos para la compra de la casa bueno lo primero es ver un contador que esté certificado por el IRS nosotros con el interés y con la falta de tiempo lamentablemente debo decirlo la comunidad en especial se sigue dejando envolver por contador suelos voy a hablar así porque así son que no tienen licencias que realmente le prometen que le van a devolver más dinero y el que termina en un problema cuando quiere calificar para una casa es usted porque porque puso gastos que no existían de repente puso información equivocada la registran equivocadamente para que haya una trampita en cómo reportan los taxes al IRS y le devuelvan más dinero le cuento algo con el tiempo el que paga esos errores es el cliente porque este contador que no tenía ninguna licencia ya desapareció se fue y usted está en un problema con el IRS así que vamos a hacer las cosas inteligentemente volvemos una vez más así como vamos al médico así como vamos al abogado de inmigración así como vamos compatibles hacer el préstamo hipotecario así también vamos a pensar bien qué contador serio garantizado y probado por el mercado tenemos para irlo a visitar bueno importante porque ahora que viene la preparación de los impuestos creo que pati lo que mucha gente piensa es cuánto me van a devolver sí que tengo que hacer para que me devuelvan más pero cómo nos afecta eso a la hora de la compra de la casa o de solicitar el préstamo terriblemente te cuento la gran mayoría de los bancos en este momento están negando los préstamos porque los clientes que ganaban con w2 o que ganan con w2 de repente pusieron el 50 por ciento de los ingresos pusieron gastos gastos que no existen que el cliente de repente se entera cuando está tratando de aplicar para un préstamo y me pasa muchísimo me dice yo voy si yo nunca le pedí a la contadora que pusiera gastos porque yo no tengo gastos yo trabajo con w2 y soy un empleado pero la contadora o el contador no consultó con el cliente y para devolverle más dinero lo puso por lo tanto vuelvo y vuelvo a insistir porque no solamente es la compra de la casa juan carlos son en los actos tienen consecuencias y en este caso si usted no busca un contador profesional serio y probado las consecuencias van a ser a futuro no solamente que va a tener una cuentita de la llaves que va engordando ahí porque usted le va a deber plata tarde o temprano a la llaves sino que también hay un factor de los permisos de trabajo y de nuestras residencias de por medio acuérdese usted que todo hoy en día está ligado entonces si hacemos mal la documentación que corresponde en lo que es la declaración de impuestos en este país que es tan seria vamos a estar emproblemados mañana con asuntos de migratorios también que nos van a traer otro tipo de problemas entonces mi sugerencia es vayan de un contador aquí existen contadores bilingües de primer nivel en la comunidad tenemos grace william una de mis buenas amigas mujer garantizada seguramente le va a tocar un poquito más tiempo esperar pero tome el teléfono y llámela si usted quiere llámeme por teléfono y yo le puedo dar nombres y teléfonos yo tengo una lista buena de contadores probados en el mercado que realmente yo te diría por lo menos hay 10 compañías garantizadas en el mercado que son gente seria sí y bueno también usted puede hablar con pativo de su en este sentido porque ahora que se está preparando el tiempo de los impuestos se está preparando la gente para hacer su declaración al IRS y también voy a hacerle otra pregunta al regreso a pativo de su o bueno vamos a hacerla ahora porque todavía tenemos tiempo pero siempre hay cosas que son importantes que usted las hable con un experto en esto del financiamiento de la compra de viviendas hable con pativo de su incluso si usted va a preparar sus impuestos y ya le puede recomendar los contadores correctos para que usted haga su declaración correctamente y que eso le pueda ayudar a la hora de comprar su casa el número de teléfono para que usted llame a pativo de su 404-252-2211 404-252-2211 o usted le puede enviar un mensaje de texto directamente a su número de teléfono es el 404-790-9653 404-790-9653 es el número de teléfono al que usted le puede enviar el mensaje de texto a pativo de su y ella seguramente se va a estar comunicando con usted pati qué hace la gente muchas veces con con ese reembolso con ese reembolso de los taxes bueno mira esta es otra recomendación pero me llena de satisfacción decirte que he atendido a familias el día sábado y ambas vinieron solamente porque querían que les mirara el crédito me dijeron señor abonicio queremos irnos a preparar queremos saber si calificamos porque vamos a esperar el reembolso para la compra de nuestra casa eso me dio mucha alegría porque quiere decir que la familia ya está enfocada y organizada a no a utilizar ese dinero inteligentemente y no ir y comprar un carro nuevo por favor no haga eso usted primero anda en su chatarrita y cómprese su casa ponga su familia bajo un techo propio y luego comprese el carro nuevo lo primero es lo primero no te parece lo primero es darle a los hijos esa estabilidad ese sentido de propiedad de que ellos son de acá de que ellos no se van a ningún lado y cuando estamos en un apartamento o en un condo o en una casita rentada la realidad es que no es de ellos cuando tú les das una casa les estás diciendo aquí nos vamos a quedar bueno vamos a hacer nuestra pausa en este momento y ustedes pueden seguir escribiendo sus preguntas a través de nuestro facebook pueden escribirnos directamente por ahí y pati les va a estar respondiendo completamente en vivo también nos pueden enviar mensajes de texto aquí a los estudios o enviarle un mensaje de texto a pati boesio a su número de teléfono personal que está ahí escrito en el facebook es el 404 790 96 53 404 790 96 53 o por supuesto llamar a la oficina de pati boesio donde está homestar financial en el que usted puede financiar su futuro 404 252 22 11 hacemos nuestra pausa y regresamos voy a dejar una pregunta al aire hay alguna ayuda en estos momentos para que podamos comprar nuestra primera casa y cómo podemos hacerlo eso te lo va a estar respondiendo pati al regreso de la pausa aquí en vida porque me encanta la música que tocan siempre bueno vamos a ver conozco una familia conozco una familia que han ganado mucho dinero durante bastante tiempo la señora ciudadana el señor no tiene papeles el señor se ganó un mineral es el es handyman y la señora es administradora de unas empresas de caballones y gana bastante bien pero están vendieron su casa donde vivieron con sus hijos ya la casa quedó muy grande y ahora mejor dicho vendieron la casa pero no pudieron comprar otra casa no se calificaron antes de la venta de la casa eso es tan horrible de parte de los reales ellos por la comisión que pena me da de hablar así pero no tienen la ética de decirle al cliente mire antes de vender su casa vaya y califique saber si va a calificar para otra casa este y todos los miércoles a las 9 de la mañana en su programa camino del inmigrante escúchala vendernos la casa para la comisión pero entonces la familia se quedó si quedan así como que y esas cosas pueden pasar entonces bueno ahora que ya nos están escuchando de nuevo en el facebook que deben hacer las personas entonces en ese momento o sea deben hablar primeramente con con las personas que le van a financiar la compra de la casa o sea cuando usted va a vender su casa usted tiene primero que ir y consultar con un agente financiero mire califico para esta casa porque usted tiene que primero saber si va a poder aprobar un préstamo para la próxima a menos de que usted decida venderla e irse a vivir a un hotel o irse a vivir a un apartamento rentado pero usted tiene que saber cuál es su realidad lamentablemente si no haces esta gestión y el realtor tiene una gran responsabilidad porque el agente de bienes y raíces donde tú vas a poner tu casa a la venta si es una persona ética seria y comprometida contigo tiene que decirte mire primero vaya donde pati si pati le aprueba el préstamo para la nueva casa vendemos la suya de lo contrario ella te va a decir qué hacer y si calificas en un año pues la vendemos en un año porque si en este momento no calificas y la vendemos te toca salir a la casa entonces tenemos que buscar primero el préstamo primero el préstamo y luego la casa correcto como siempre en especial si vas a vender porque yo tengo ahorita por ejemplo dos familias lamentablemente son agentes que no conozco gracias a dios pero algunas familias están viviendo un hotel porque las dos familias fueron a una corporación grande a un banco de américa que les toman del pelo le dijeron que sí 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 usaron la casa a la venta cerraron la casa y una semana después tenían que vender comprar la de ellos y no pudieron porque no calificaron muy mal hecho eso bueno vamos a regresar con ustedes aquí al aire así que las preguntas pueden escribirlas ahora mismo y pati va a estar contestando con mucha seguridad aclarando las dudas que ustedes tengan chequea lo que posteamos en instagram vida atlanta estamos de regreso aquí en vida 10 10 am con pati boesio ya bueno nos quedan cuatro minutitos para seguir hablando de estos temas acerca del financiamiento para la compra de nuestra casa y dejé una pregunta al aire antes de irnos a la pausa la pregunta era qué ayudas existen en estos momentos para la compra de las casas especialmente para la comunidad hispana y cómo podemos hacer para participar de estas ayudas existen como no existen existen más de una con carlos una de las más grandes en este momento y tal vez más importantes la de georgia dream son 15 mil dólares que el gobierno estatal está emitiendo a través de una línea especial en conjunto con el gobierno federal y son 15 mil dólares que dan como un second loan sin intereses y realmente es extraordinario ahora déjame decirte algo todos estos programas de down payment assistance que decimos que parecerían fáciles no son fáciles porque no son fáciles porque tienes que cumplir ciertos requisitos que son importantes que son importantes y uno de ellos es el house hold income tienes un cuadrito en donde estos programas tienen una una tabla en donde una o dos personas que vivan en la casa no pueden pasarse de tanto que ganen por familia eso es lo más importante lo segundo es el score de crédito estos programas requieren un score de crédito más arriba de 660 entonces vuelvo y te digo yo califico una de 10 familias en este tipo de programas bueno y eso también es muy importante que nosotros lo podamos entender estas ayudas si están disponibles pero hay que hablar primero con un experto que nos ayude a obtener esa ayuda precisamente y bueno yo creo que pati ha ayudado a muchas familias ha ayudado a mucha gente pati son más de 20 años de experiencia durante 20 años yo me imagino que se ven muchísimas cosas en el en todo lo que es el crédito el mercado hipotecario como no pero te cuento algo lo interesante de todo esto es que si tú me preguntas de todas esas familias que son más de 5600 familias que hemos llevado a su propia casa y hemos hecho sus préstamos dos son iguales no cada familia es un mundo diferente por eso la responsabilidad de un buen agente financiero de un buen long originator es escuchar escuchar ponerle atención al cliente hacer las preguntas correctas y realmente empaparse de la situación individual de cada familia si tú tratas a las familias como si fueran un estándar mcdonald's que es lamentablemente como se tratan en las corporaciones o sea si tú no tienes a b y c goodbye no te aprobamos el préstamo es absurdo porque cada familia es un mundo diferente cada familia tiene una situación diferente y nuestra responsabilidad como profesionales profesionales cuando digo profesional es una palabra grande juan carlos claro un profesional un ejecutivo de alto nivel no puede darse el lujo de tratar a la al como la familia anterior absolutamente que no yo no quiero que me traten así yo quiero que me escuchen que sepan cuál es mi situación y que me digan éticamente qué es lo que puedo hacer y qué es lo que debo dejar de hacer para poder hacer este préstamo hipotecario esa es la función nuestra guiar educar explicar hablar y escuchar es esta una buena época pati para obtener el préstamo para una compra de vivienda es una extraordinaria época déjame decirte porque este país en este momento va a entrar en una etapa desde mi punto de vista maravillosa yo creo que tenemos 10 años en donde vamos a ver un boom en el país porque viene a muy fuertemente la industria de la construcción va a comenzar a ver nuevamente toda esa industria de la construcción que la vimos hace muchos años va a volver pero eso también trae que obviamente el dinero lo tienen que prestar más caro por lo tanto los intereses seguramente van a tener que subir porque el país tiene que recapitalizarse para recapitalizarse tenemos que prestar el dinero más alto entonces aquí todavía vemos intereses del 4 y medio por ciento juan carlos eso no lo vamos a volver a ver entonces si me preguntas a mí esta es una buena oportunidad es extraordinaria porque si usted puede obtener un préstamo hipotecario con intereses bajos con el 3.5 de down payment que es increíble y usted todavía puede calificar en este momento tiene su permiso de trabajo tiene su DACA tiene su visa U hágalo ahora esa es mi recomendación hágalo ahora mismo y hable con pati boesio porque pati boesio tiene la experiencia tiene el conocimiento ha visto ha visto recesiones económicas y ha visto épocas buenas para lo que es la compra de viviendas así que ahora mismo la voz de la experiencia le puede hablar a usted le puede hablar con la recomendación y con la con la honestidad que usted necesita que hablen con usted a los efectos de que pueda comprar su casa hable antes con pati boesio y después que ella lo precalifique o le apruebe entonces usted puede hablar con el realtor para que le ayude a comprar a buscar la casa que usted desea comprar el número de teléfono de pati boesio es el cuatro cero cuatro dos cinco dos veintidós once cuatro cero cuatro dos cinco dos veintidós once para que usted llame directamente a la oficina y para que usted se comunique directamente con ella vía mensaje de texto puede enviarle un mensaje ahora mismo al cuatro cero cuatro siete nueve cero nueve seis cinco tres cuatro cero cuatro siete nueve cero nueve seis cinco tres y pati se va a comunicar con usted lo antes posible pati muchísimas gracias por regalarnos brindarnos toda esta información claro que sí llámenos y vamos a darle una cita y vamos a hacer este sueño una realidad financiando su futuro muchísimas gracias seguimos con más de nuestra programación aquí en vida 10 10 am home star financial presentó finance